¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Estáis en el nuevo video? Estamos aquí de nuevo, de nuevo, WWE 2K17. Estáis viendo en pantalla ahora mismo, en este caso ahí le estáis viendo, ahora estáis viendo, estamos aquí en el contra con el gran King. ¡Vaya o sí señor! Le tapo la cabeza como siempre con el título que es lo que se merece joder, por supuesto. Estoy hasta los cojones de Sami Zayn, así de claro os lo digo, estoy hasta las narices de Sami Zayn y vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, esta va a ser la última lucha por mi madre paya que en paz descanse que está arriba en el segundo piso viéndome, ¿vale? Así que espero que sea la última, esta va a ser la lucha definitiva, estamos en Summer Slam, gente. Quería reservar esto para el título, no hay manera, este hombre no me deja en paz. ¿Vosotros os hacéis idea? La de tiempo yo que he estado jugando fuera de cámara para llegar otra vez, y que me vuelvan a dar la rivalidad, no se acaba de este hombre. Vamos a hacer una cosa, esta va a ser la última rivalidad con este tío, me ha cansado muchísimo. Así que, Sami Zayn, te voy a partir el ojete. Vamos para allá, venga. Por cierto, antes, un segundo, ¿vale? Que hay gente que me ha dicho en plan, pero ponlo en difícil que es muy fácil. Gente, si lo tengo en difícil, si lo tengo en difícil, ¿vale? O sea, no sé dónde tenéis el este, ¿vale? Lo tengo en difícil, de verdad, tal cual, o sea que es que no tiene más, ¿vale? Lo tengo en difícil. Venga, va, vamos a darle cañita y vamos a machacar a ese tío. Ahí estamos, Sami Zayn, el escenario, como siempre, nunca cambia. Esto es muy aburrido, por favor, doble, cambiar ya los malditos escenarios, que esto aburre muchísimo. Estamos aquí en Sami Zayn, el evento de Milano más importante de novedo, doble, por supuesto, cortecito del copy, que siempre nos lo saltamos, que si no, luego tengo yo problemas. Estamos aquí, señores, donde estamos, en Brooklyn, Nueva York, yeah. Vamos a darle cañita, vamos a ver qué luchas tenemos ahí mismo en la doble. Vamos a ver lo que son los que nos puede degustar esta noche maravillosa de Summer Slam, aunque aquí es de día y es de noche. Vamos a ver qué luchas tenemos por aquí. Empezamos con Cero Luis contra John Cena, que va a ganar. John Cena, ¿cómo va a perder? John Cena, gente, ¿cómo va a perder? Luego tenemos César contra Baron Blaine, que gana César, obviamente. Luego tenemos nuestra propia lucha. Luego tenemos otro Ripple, tres, Roman Reigns, Granger, con Jorof, Ziggler, Kalisto, Rusev, Randy Orton, D. Ambrose, Brave, y que esto me mola muchísimo. Y Triple H contra Brock Lesnar, qué pedazo de lucha. Madre mía, que Summer Slam tenemos aquí gente, pero ahora empieza el bueno, empieza el que más importa. Empieza el nuestro, sí, señor. King, Payo, Sami, Seim, los dos están ya en la última lucha que todo el mundo esperaba. Yo estoy hasta las narices y espero que vosotros también. Así que vamos a empezar con un buen suplesqueta, Crio, ahí a la mierda. Y, ¿sabéis, ahí voy a intentar hacer cinco estrellas, vale, para poder librarme ahí a este tío. Vamos a intentar, vale, vamos a conseguir cinco malditas estrellas, vale. Vamos a hacer todo lo posible, así que venga, venga, puñetazos por ahí en el hígado, un poquito en el páncreas para que se le baje un poquito el azúcar. Y, Suplex, que te crío, ¿vale? Un segundito, contamos juntitos. Venga, 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 ahora sí, a ver. Uno. Dos. Y a tomar para curar suelo, sí, señor. Vamos ahí, venga, 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 venga. Vamos, levántate, Sami, que va a ser tu último, tío. Bueno, 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 como me han enganchado, que cabrón, chaval. Ojito ahí con el girito, ¿eh? Vale, vale, no pasa nada, vamos a centrarnos. Venga, va, cinco estrellas, ¿eh? Vamos a intentarlo. A ver, a ver, a ver. Ojito, ojito, ojito que me la lía. Ojito que me la puede liar, ¿eh? Ojito, vale, vale, listo, listo. Un segundito, vale, vamos a ver, de Authority, ¿qué quiere? Recibe el impacto de un objeto durante tu combate. Hostia, que me pegue, tío. Si me pega me descalifica, así que estamos, va, que no sé yo si voy a poder cumplir esto, pero no pasa nada porque yo estoy aquí. Ojo, me lleva hacia las cuerdas. Vamos a ver, tenemos ahí a King Payo, lo lleva, invierte, consigue hacerlo. No, no lo invierte. Que le pegamos, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que ahora estamos jodidos. A ver, un segundito. Ahí estamos. Vale, ojo que Sami 6 sube las cuerdas. Vamos a ver, voy a intentar saltar. Quiere que me levante, me estoy levantando. No lo hagas, King Payo, no lo hagas y... Ahí estamos, evitamos el saltito. ¿Por qué? Porque soy el mejor. Sí, vámonos. Venga, va, potodito que te pego. Al suelo que te tiro con un paradoncio con mis nuevas zapatacas azules, chaval. Flipas, ¿eh? Venga, va, te engancho al suelo que es donde te mereces estar, Sami Zayn, por supuesto. Vale, vamos a ver, lo enganchamos ahora sí. Otro suplex hacia atrás. Ojo que me ha parado la insuplex. Tira una pultereta por aquí. No pasa nada, lo tenemos listo. Ojito, oh, DDT que me mete, chaval. Mi cabeza es dura, mi cabeza es fuerte, mi cabeza es negra, por supuesto. Vamos a ver, nos levanta. Ojo al puñetato que me ha pegado, chaval. No invertimos nada. ¿Qué me está pasando, por Dios? Uh, qué suplex me ha pegado. ¿Por qué no me deja invertir si tengo cinco inversiones, gente? Por Dios. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Por cierto, por cierto, por cierto, porfa. Que alguien me lo diga porque sé que vosotros sabéis más que yo. ¿Qué haces con el pin, hombre? Ahí. Uno. Ahí. Dos. Ahí. Que alguien me lo diga. Me gustaría ponerme la habilidad de saltar desde la tercera cuerda. ¿Vale? Desde la tercera cuerda, desde la esquina, me refiero. Eh, no la encuentro. El año pasado sé cuál estaba porque la tenía, pero no la encuentro. Os lo juro. ¿Veis? Esta yo la tengo. Pero la otra no. Madre mía, qué paliza me está dando. Sabéis ahí, ¿no? O sea, ahora sí. Ahora es el mío. Ahora es mi momento. Juck, me está reventando. Hostia, sí. Cuidadito. Más tarde. Vale, no lleva a la esquina. Pero tranquilos porque esta la invierto yo. Ahí estamos. Eh, los cojones. Todos, tío, en la espalda. Se te va a quedar roja como tu pelo. Claro que sí. Venga, va. Este es mi momento. Inversión de esa misión. La madre que lo parió, tío. Oh, rompe barbillitas, eh. Bueno, 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 bueno. Los giritos, bueno los giritos. Cuidadito con los giros, eh. Vale, vale, vale. A ver, me arrastra. Va a intentar hacer un pin. No lo va a conseguir. No le sirve de nada. No le vale para nada. Pero, hombre, a la primera me levanto. Enhorabuena. Vale, a ver. Ahí estamos. No vas a darme, chaval. Esta es la mía. Qué cabrón, qué otro. Pero otra inversión. Pero este hombre no para. Ahora sí. Este es mi momento. Al suelo. Te lo vuelves a comer. Ahora te levanto y te vas a comer un payoslam. Prepárate, payos. Tomar por culo. Venga, va. Estoy listo. Vamos. 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 Rompecuellos, payil. Lo tenemos. Lo enganchamos. Y... Rompecuellos, payil. ¿Por qué? Soy king, payo. Sí, señor. Venga, vamos. Vamos, vamos, abrito. Venga, cuente rápido. Una. Dos. Y... Te levanto, amigo. Bueno, me ha parado él. Me sirve, me sirve. Es lo que yo quería. Venga, tenemos tres estrellitas a tope. Sí, señor. A muerte. Somos los mejores. Vámonos. Samy Sein va a ser tu última lucha en esta carrera. Te voy a hundir la vida. Eh. Empezó con el codo, loco. ¿Vale? Ahí estamos. Los cojones. Ni de coña. Rodillazo en la cabeza que se te pica un poquito. Y... Ojito, que lo tenemos. A ver, a ver, a ver. Suplex, 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 suplex. Y... ¡Pum! ¡Vamos! ¡Jua! ¡Jua! Sí, señor. ¡Qué empayo el mejor, joder! Y está con el comeback Samy Sein, ¿eh? Te vas a cagar. A la mierda. Cómete el suelo. Pin. Vamos a ver. Venga, vamos, vamos. Árbitos, rápido, rápido, rápido. Venga. ¡Uno! Vale, vale, vale. Tien, vale. Tiene... Tiene... Movimiento personal, ¿eh? Vamos a romper un poquito el cuello. Vamos a verlo. Esta va a ser la última rival, ¿vale? O sea, de verdad, tal cual. Decidme, plis, que si... Si sabéis cómo es de subir una tercera cuerda, ¿vale? Yo sé que en el anterior era corriendo, pero tenía que comprarla, obviamente. En este no la encuentro, de verdad. No la encuentro. Así que, bueno. Si lo sabéis, decidmelo, plis. Ya sé que vosotros sabéis mucho más que yo. En cuanto acabe la rivalidad, ¿vale? De Sami Zayn, iré directamente a por Dean Ambrose porque ya puedo perfectamente. Iré directamente a por el título. Por supuesto. Ojito que me invierte, ¿vale? Lo tenemos listo. Cuidadito. ¡Eh! ¡Oh! Mi espalda. Amigo, eso pica mucho. ¡Oh! Sí. Vale, muy tarde. Mierda. Ahora sí, invertida. Ya estamos en nuestro 100% de nuevo. Otro movimiento personal. Otro Bioslam. Bioslam y otro rompecuellos pañil que te vas a comer, amiguete. Levántate. 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 ¡Bios! ¡Slam! ¡Vémonos! ¡Sí! ¿Quién Pios es el mejor, joder? Venga, va. Me guardo esto para luego. ¡Una! ¡Dos! ¡Eh! ¡Dos! 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 ¡Lo he parado yo! Es que no he parado yo, ¿vale? Venga, va. Vete, vete para allá. Vete para la cuerdita. Vete para la cuerdita, amigo, que tú te vas fuera. Vente conmigo. Me gustaría hacer alguna lucha diferente. Alguna Elimination Chamber, alguna Hell in a Cell, algún Extreme Rules. Más que nada porque King Payo es un maestro Extreme Rules. ¡Wow! Cuidadito, ¿eh? Ojo que me lleva para adentro, ¿eh? Vale, vale, vale. No pasa nada. Yo entro. No tengo ningún problema. ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que te meto! ¡Que te meto! ¡Que te meto! ¡Que te meto, loco! Ahí, ahí. Y así mientras yo descanso. Mira, déjame pillar un par de cositas. Esta silla... ¿Te gusta o qué? Uy, que hostia me ha dado, ¿no? Ojo. Ojo que me lleva las cuerdas. Vale, cuidadito. Ojo que no puedo. Vamos a ver. ¡Oh! Madre mía, que giro me ha pegado, chaval. Mira que el puto árbitro estoy tirando las cosas ahí. Cuidado, ¿eh? ¿Hago algo? ¿Haces algo? ¿A mis seis? ¿Ha quedado parado? Mira el árbitro. Un, dos, tres, para adelante. Un, dos, tres, para atrás. Pasito, 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 pasito para allá. Cuidado, ¿eh? Ojo, ojo el remate. Ojo el remate. Cuidado, esto es importante, ¿eh? El remate es importante. Pararlo. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Sí, señor! Y te voy a hacer un Payo. ¡Slam de nuevo, Payo! ¡Slam! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡King Payo! ¡Ahí estamos! ¡King Payo está listo para todo! ¡Venga, vamos! Ahí tenemos el remate. Remate a muerte. Remate hasta el cogote. ¡Ojo! Que me ha invertido. Cuidadito que ahora la puede liar, ¿eh? La puede liar, pero nosotros no paramos de nuevo. ¿Por qué? Porque King Payo es el mejor. ¡Sí, señor! ¡King Payo es the best! ¡King Payo es the king! Como su propio nombre indica. El comeback de Sami Zayn se lo va a comer con patatas. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Venga, vamos un pin! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, esta es la nuestra! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Va para él, eh! ¡Va para él! ¡Va para él! ¡Rodillazo que te comes, chaval! ¡Vale! Vamos a intentar llegar a por el remate otra vez. ¡Venga! ¡Vamos! Esta es la nuestra. Tenemos casi cuatro estrellas. ¡Venga, venga, vamos! ¡Levántate, Sami Zayn! ¡Data la vueltita, hombre! ¡Ojo que me invierte! ¡Ay, la barbillita como pica, amigo! Invertida, invertida. ¡La tenemos! ¡Eh! ¡Para adentro, amigo! Tú no te ves a la de fuera. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡A la cuerda, a la cuerda! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, que te reviento! ¡Te reviento! ¡Ahí lo tenemos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿A dónde vas, Sami Zayn? ¡Sami, amigo! ¡Cómete el suelo! ¡A tomar por culo! ¡Cómete el suelito! ¡Pum! ¡Ahí estamos! Para el 90% que tenemos por aquí. ¡Perfecto! ¡Vamos a engancharla! ¡Ahí estamos! ¡Toma, patadoncio, chaval! ¡Ojito, eh! ¡Y! ¡Pum! ¡Bien, bien, bien! ¡Ciempos bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Estamos listos! ¡Quiero hacer una cosita! ¡Y es la siguiente! ¡Vente para allá! ¡Ahí va! ¡Que quiero llevarte fuera, hombre! ¡Ahí va! ¡Que un soponcio le he pegado, chaval! Vale, afuera, afuera. ¡Quiero fuera, quiero fuera! ¡Quiero tenerte fuera! ¡Salte fuera! O sea, que he comprado una cosita que yo creo que os va a gustar bastante, ¿vale? Yo creo que os va a gustar bastante, amigos. Cuidado, cuidado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Pallo! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Pallo! A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado con el movimiento personal. ¡DT! ¡Ven! ¡Te comes el suelo de nuevo, amigo! Pero, pero bueno. Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, eh? ¿Qué está haciendo? A ver, a ver, a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Esa es otra. Otra cosa es que lo consiga. No me sale porque no me deja quitar la mesa, tío. ¿Lo veis? No me deja. ¡Ahí estamos! Oye, quiero quitar la mesa, en serio. O sea, me gustaría hacerlo. ¿Por qué no me deja quitar la mesa, tío? Me he comprado, gente, el movimiento especial. Espérate, voy a meterlo dentro. Que si no el árbitro cuenta hasta 10, tío. Vale, vale, vale. ¡Quiero quitar la mesa, en serio! Porque ahora, joder, no me dejaba antes. Me he comprado el movimiento, ¿vale? Para hacer el remate en la mesa, por supuesto. Así que preparaos, gente, que esta es la nuestra. ¡Chuu! Vale, vamos, vamos de sobra. Vamos con tiempo de sobra, amigos. ¿Vale? Venga, va, levántate, hombre. A la mesa. A la mesa, amigo. Ahí estamos. Ahí estamos. Preparaos, gente. Le vamos a hacer un buen body slam. Estamos puñetazos que le queríamos. Ojito, ojito, ojito. Lo estáis viendo, lo estáis oyendo, lo estáis listos. Mirad y aprended. ¡Bam! ¡Sí, señor! ¡King Pallo! ¡The best! ¡Woo! Eso suena, ¿eh? Eso suena. Eso lo aprendió del gran Xenomag, gente. El gran Xenomag. Me cago en la puta. ¿Por qué? Porque King Pallo sabe lo que quiere y sabe lo que tiene. Sí, señor. ¡Una! ¡Dos! ¡Hit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, que me aguanta el cabrón! ¡Oh! ¡Cómo ha aguantado a la mesa, chaval! Cuidado, ¿eh? Cuidado que este hombre empieza a respetarlo un poco, ¿eh? Tras ese pedazo de saltaco que ha pegado ahora mismo King Pallo, yo estoy... Yo me voy a la urgencia directamente y digo... ¡Me muero, loco! ¡Flipas! ¡Uy! No quería hacer eso. ¡Wow! ¡Eh! Respect con el corazón de Pallo, amigo. ¡Uh! Has aguantado, ¿eh? Te lo tengo que decir. Has aguantado. Pero no vas a ganar. Así que tenlo en cuenta que estate preparado que vas a palmarla. Sí, señor. No, de verdad, ¿vale? Vas a palmarla. Vamos a ver, árbitro. Venga, rápido. Cuenta, hombre. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Qué cabrón, tío! Está aguantando el puto Sammy 6. No pasa nada. Cinco estrellas nos la vamos a cascar. Primero te voy a arrancar la barbita rubia. Rubia. La barbita pelirroja. Ojito que me invierte. Tiene un remate, así que cuidadito, ¿eh? Cuidadito que no la podemos... No la puede liar. ¡Ojo! ¡No lo consigue! Inversión, vueltecita, por supuesto. Y... ¡Piam! Que te la comes otra vez. Un buen suplex. Sí, señor. Y lo tenemos. ¡Ojo! ¡Ojo! Me ha hecho el remate, pero bueno. ¡No! ¡No! No, 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 no. No puedo perder. No puedo perder. No puedo perder. No puedo perder. ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien. Una vez perdí así, ¿eh? Una vez perdí así. ¡Uf! Menos mal. Vale, vale. Nos hemos librado del remate. Estamos bien. ¡Ojo! Otra inversión. No tiene más inversión, así que él está fuck it. Pero yo sigo vivito y coleando. ¿Vale? Lo hemos invertido. ¿Cómo que muy pronto, loco? ¡Oh! 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 Eso pica, amigo. Vale, 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 vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado. Vale, ha sacado el combat. Vale, vale. Lo tenemos. ¡No! ¡Mierda! No me ha dado tiempo. No me he esperado que fuera tan rápido, pero esto lo invertimos. Perfecto. Puñetazo. Ahí estamos en el hígado, en el páncreas. ¡In the middle! Y otro suplex que te crías. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Joder! Bien, 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 bien. Otro combat que tiene esa misión. Está a muerte, ¿eh? Está todo el rato con el combat. Ojo invertida. Nada. Vale. A la esquinita que te vas. O es que está bugueado, ¿eh? También puede ser. Ahí lo tenemos. No te vayas inversión. Estás jodidísimo, amigo. Te la llevas la esquinita. Porque me llamo King Payo. Sí, señor. Vamos a ver. Venga, venga. Nos queda poquito y acabamos. Ya mira el combat. Yo creo que está bugueado, ¿eh? Pero el combat creo que está bugueado. ¡Bam! Ahí estamos. Perfecto. Levántate, amigo. Ojo inversión. Nada, 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 nada. Lo tenemos ahí. ¡Lo tenemos! Y... ¡Bam! Payo Slam, gente. ¿Cómo os gusta el Payo Slam? ¿Cómo os gusta el Payo Slam? Preparaos que vamos a hacer el rompecuellos para ir para acá. Estoy ya con cinco estrellas. ¡Vámonos! Estás con el cuello reventado, loco. ¡Sí, señor! Vamos a ver, árbitro cuenta. Uno. Dos. Tres. ¡Bam! ¡Sí, señor! Ganador por pinball. Combate de cinco estrellas. Combate grandísimo. Combate inesperado. Veinte minutos de lucha casi. Lo tenemos aquí. King Payo contra Slam. ¡Ganador! ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? Que lo oiga yo. ¿Quién es el ganador? Decidme nombre bien alto y bien claro. Y todos juntos quiero que pongáis la mano izquierda en el pecho derecho donde está el corazón de Payo. Y todos digamos juntos. ¡Wii! ¡The Payo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí lo tenemos! ¡Madre mía! Dos, varias semanas luchando y por fin ya era hora una gran victoria. Una victoria merecida. ¡Michael Cole! ¿Estás listo para ser ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Payo es el mejor! ¡Sami Zane! Puedes quejarte todo lo que quieras, pero no tienes nada que hacer contra King. ¡Payo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El combate ha terminado! ¡Ahí tienes el campeón! ¡No tienes rivalidad! ¡Sami Zane! ¡Esta es tu última lucha contra mí! ¡Espero no volver a acosarme contra ti porque si no vas a salir escaldado! ¡Sí, señor! ¡Que pese loco! ¡Que pese loco! ¿Quién es el mejor? ¡Yo soy el mejor! ¡Sí, señor! ¡Rivalidad! ¿Perdida y ganada? ¿What? ¿Eh? Un momento. ¿Alguien me explica esto? ¿Ha ganado en la rivalidad? No entiendo nada. ¡Que le den por culo! ¡A la mierda! ¡Se acabó la rivalidad! ¿Pero cómo puedo perderla, hombre? No tiene ningún sentido. No he entendido nada. No he entendido nada. ¡No he entendido nada! Pero la última lucha te he ganado. Que a mí me sirve. De sobra. ¿Quién gana? ¿Quién me interesa? Yo creo que les nada ha ganado Triple H. ¡Ojito, eh! Ahí está. Yo no estoy sin rivalidad con Sami Zane. Menos mal. Al fin. No entiendo cómo me ha ganado él. Pero bueno. Crea camiseta personal y póntela. Pero lo tenemos a su vez es. Lo haremos tranquilamente. No subo de posición. De verdad. No entiendo. He conseguido cinco estrellas. Estoy ganando Sami Zane. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. El próximo va a ser Dean Ambrose. Así que preparaos, gente. Preparaos porque empieza lo bueno. Así que espero que os haya gustado. Esta rivalidad infinita la tenemos al fin. El próximo va a ser Dean Ambrose. Preparaos, listos y vamos a machacar. Espero que os haya gustado mucho. Gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.